Bueno, eso es una versión que naturalmente es respetable, yo creo que más allá de las personas, acá lo importante es el programa Centros MEC, la importancia que esto tiene a nivel nacional, como una política nacional de inclusión cultural, con lo que significa la alfabetización digital, las actividades culturales, la cantidad de centros que se han abierto en todo el país, en el Uruguay profundo sobre todo, pero además la importancia que tiene en Florida el haber sido el primer centro en el país, en el primero del plan piloto que quedó primero por siempre, y yo creo que lo que hay acá es una falta de respeto al programa en sí, más allá de los temas personales. Yo ahora recuerdo que incluso el actual director de Cultura habló de los centros MEC, cómo engaña a Pichangas, por ejemplo, o sea como que no hay una valoración real de este programa, y es un programa que, más allá de que Antel está involucrada, la Intendencia está involucrada, en realidad hay un esfuerzo económico de 3 millones y medio, por ejemplo, en el 2013, 3 millones y medio de pesos se destiraron al territorio, al territorio de Florida, a los centros MEC de Florida. De los 20 mil pesos mensuales que creo que se figuran, o 40 mil pesos mensuales que la Intendencia aporta, yo creo que acá no hay que descuidar cuál es el objetivo de esto, esto es que las políticas culturales lleguen a la gente, y que los cursos de alfabetización digital y todos los emprendimientos que los centros MEC realizan lleguen a la gente. Entonces, lo que aporte cada uno está bien. Ahora, no nos olvidemos que estoy hablando de 3 millones y medio de pesos en territorio, durante el 2013 solo, y en un programa solo como Centros MEC. Gracias.